Muy buenos días. Bienvenidos a otro video. Hoy es un día de viaje. Hemos estado aquí en la provincia de Córdoba. ¿Cuánto tiempo? Una semana y media. Algo por el estilo. Y hoy vamos a viajar a Mar del Plata. Sí. Hay un festival de comida. Feria Marisierra. Así que decidimos. Tenemos que ir a Mar del Plata a comer. No por las playas. Sí. Por el festival. Muy muy interesante. Yeah. Samuel está bastante emocionado por la idea. Así que sí, ya tenemos que salir de la habitación, pero les queríamos dar un pequeño tour para que vean donde nos hospedamos. Este lugar se llama y queda en una calle, una calle secundaria, así que no hay mucho ruido, es un lugar bien tranquilo, pero uno puede llegar al pueblo fácilmente. Este es el dormitorio. Un lugar muy cómodo, bastante espacio. También teníamos acá una mesita con dos idas. Esta fue nuestra oficina. Imails, trabajo, todo eso, editando videos. Y teníamos como un pequeño kitchenette, mini kitchenette. Sí. Acá una sección donde lavar los platos. Nos dejaron platos, toallas, tazas, cubiertos, vasos podemos lavar ahí. También una microondas que no usamos. Tetera eléctrica, eso Samuel usó bastante. Café, ¿no? Sí, sí. Um, un frigider. Sí. Tenemos un poco de agua que no nos podemos olvidar porque es un día de calor. Tres botales de agua. Pedetitas van a venir conmigo. Y el baño, es un baño bien grande. Sí. Así que ahí tienen el lavatorio. Una ducha. Bidet. Bidet. Toilet. Eso es todo. Así que ese es el gran tour de nuestra habitación aquí en Blumenau. Sí. Ahora vamos a continuar. Tenemos que caminar en la terminal de bus. Sí. Que no queda muy lejos. Dos, tres cuadras. Sí. Camino de tierra. Así que este es el plan. Vamos a Mar del Plata. Vamos. Llegamos a la terminal de bus. Saludé a los perros que conozco por acá. Y ahora vamos a desayunar. Hemos pedido un desayuno completo para compartir y también unas facturas. Medialunas. Sí. Y sí, tenemos como una hora de espera. Sí. Hora y quince. Así que vamos a comer un rico desayuno sin ningún apuro porque ya son como las diez y quince de la mañana y yo no he comido nada. Estoy con agua. No. 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 No cómo está salto de cómo estoy bueno hemos llegado a la terminal de bus aquí en córdoba para mí está bien no problemo vamos a comer algo y nos esperamos que de nuestra comida hablemos un poco sobre los precios así que para ir de vida general a córdoba pagamos 267 pesos por persona es como 7 dólares americanos y fue un viaje de más o menos dos horas y esta noche el ticket para el bus fue dos mil 745 pesos que vendría a ser 72 dólares americanos por persona no es tan barato pero es un viaje largo vamos a salir de acá a las cinco y media de la tarde y llegamos como a las nueve y media de la mañana así que si ahora saben el costo de viajar aquí en argentina y estamos esperando la comida hemos pedido empanadas una ensalada césar y también pedimos empanadas árabes que nos dijeron que tienen carne y me imagino también vamos probando esa empanada árabe sin pasas muy jugoso y a sapoyas y morones pero sin sin pasos mientras estamos comiendo estamos hablando un poco sobre nuestra estadía en vida general del grano y estamos diciendo como mucha gente viene y pasa un día porque el pueblo queda bastante cerca a córdoba hora hora y media pero en realidad es un destino que ustedes tienen dos tres cuatro días hay un montón para hacer uno puede hacer un poco de trekking haití paseos caminatas hay un montón de lindos restaurantes para visitar también hay otros pueblos que no quedan muy lejos como la cumbrecita o santa rosa canto el piraco así que lo hemos pasado muy lindo en el grano vamos a estar de regreso pero por ahora disfrutemos nuestro almuerzo gracias Ok, entonces nos han traído la cena aquí en el bus. Sándwich con queso y jamón, marita, galletitas, galletitas, y mini mantecadas. Ok. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer, ¿no? Vamos a comer, es ok. Bueno, muy buenos días. Hemos llegado a Mar del Plata. Fue un viaje un poco largo, pero no sobrevivimos, que fueron 16 horas. 16 horas, sí. Son casi las 10 de la mañana. No nos dieron desayuno en el bus, así que hemos parado aquí en un café a comer algo. Café con leche, unas facturas. Y sí, ese es el plan por ahora. El desayuno. El desayuno. Desayuno. Arregado. ¿Qué tenemos acá? Café con leche. Ajá, café con leche. Medialunas pequeñas. Ajá. Y el grande tostado con tomate, queso y jamón. Wow. Y pan blanco. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo está ese café con leche? Está bien. Está rico. Necesito café en la mañana. Para despertarse, necesita café. Ey, ey, ¿y las medialunas cuántas habían? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Solo tres. Ah, ok. Una y media cada una, entonces. Ya pensé que ya se había comido, que tal vez eran cuatro. Medialunas muy, muy ricas. Muy ricas. Yeah. Uh, grande y sandwich. Mmm. ¿Qué tal? Muy rico. Este doble queso. Doble queso. Sí. Un rico desayuno. Rico desayuno. Bueno, aquí estamos en la terraza del apartamento que hemos alquilado aquí en Mar del Plata. Sí, salud. Con vino. Salud. Vino tinto y Malbec. Malbec. Malbec y Bernarda. Es una mezcla de dos uvas. Mmm. Está fuerte. Mmm. Me gusta. Me gusta. Oh. En la ensalada de frutas a mixto. Uh-huh. Tenemos manzana. Uh-huh. Ciruela. Ciruela. Fresa. 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 Uvas. Uvas. Melón. Melón. Sí. Pera. 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 Durazno. 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 Jajaja. Hoy en la tarde vamos a ir a a la feria de comida, feria masticar. Así que no queremos comer mucho para el almuerzo. Así que decidimos hacer una pequeña ensalada de frutas. Fuimos al mercado. Es un hermoso día. Muy, muy refrescante. Bien refrescante, ¿no? La fruta está bien dulce. Es un lindo día también para la playa. Así que creo que lo vamos a pasar muy lindo aquí en Mar del Plata. Así que nos vamos despidiendo. Y nos vemos en el próximo video que va a ser en la feria de comida. Masticar. Marisierra. Nos vemos pronto. Chao amigos. Malditares. Chau. 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 Gracias.